Buenas noches, espero que lo estén pasando bien, aquí con un trabajo más terminado. Disculpen amigos que no pude grabar al principio, estaba muy ocupado, quería terminar ese trabajo hoy. Pues ya, terminamos, pero aquí les dejo el final como quedó. Comentenme ahí si les gusta o no les gusta. Ustedes saben que este trabajo nunca se deja de aprender. Si tú sabes más o quieres que te demos algunos tips de cómo prunear, cómo hacer edge, puedes comentarme en la parte de abajo. Y si tú sabes más, pues si estás viendo este video, pues me gustaría que también tú nos enseñaras o tienes alguna página de YouTube que podamos ver, pues comentenme ahí abajo. Ustedes saben que en este trabajo uno nunca deja de aprender. Siempre queremos aprender cada día algo más nuevo. Miren el patio como quedó, ya todo limpio, sin hierba. Hicimos edge, poloria de la piedra, para que la piedra, la graba no se pase para la grama. Tenemos un patio aquí limpio, ya listo para hacer fiestas. Lástima que no pude grabar al principio el video como estaba. No hay cosa más linda que amar lo que uno hace, amigos. Miren cómo quedó acá todo limpio. Ya removimos la gravía para que se vea bien. Ya no más que falta que vengan a abrir la piscina, eso no lo hacemos nosotros. Si eres nuevo mirando mis videos, te invito a que te suscribas y prenda la campanita. Para que no te pierdas ni uno de mis videos que estaré subiendo, estos son uno de mis videos que estoy subiendo, los primeros videos, aún no he hecho muchos. Esta casa por mucho tiempo no le hacían edge, y siempre es bueno hacerle edge para que se vea bien. La edge siempre es muy importante para que el molche no se pase para la grama, o la gravía no se pase para la grama. Saludos amigos y gracias. 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 Gracias.